... Muy buenas tardes a todos, bienvenido en nombre de la Asociación San Rafaelina de Automovilismo. Queremos darles la mejor de la que nos viene en la presentación de la séptima fecha del Sonal Nullano de San Rafael, denominado Gran Premio Roma Automotores Pocas Peugeot. Queremos agradecer al principio a la Casa de la Friariana, una persona en los cartones titulares de la empresa, por toda la colaboración que permanentemente ha estado junto a nosotros y en especial en Pista con el Patrocín y el Chacifete. Nos acompaña también Alberto Tapista Carrió, un sanrafelino permanente luchador dentro de la empresa Pista y que día a día y tiempo a tiempo nos va acompañando junto a todos los otros sanrafelinos que están en Pista. Las competencias, como ya saben, vamos a arrancar con la actividad de Pista, con las pruebas comunitarias del próximo día viernes, en horas de la tarde a las 14, la actividad continua del día sábado, por la mañana a las 10, con pruebas libres a las 14, las tardes de las 5 categorías y el día domingo la actividad va a comenzar muy temprano, a las menos 30, con las series casi curatorias. El primer término para las categorías de Cepista, dos series de seis cuentas cada uno, luego la clase dos, también dos series de seis cuentas cada uno, y posteriormente, a partir de la hora 14, las 5. Gracias, doctor. Y nada más las palabras para agradecer la posibilidad que nos ha dado y la primera mano, siempre estamos con ustedes, pero creo que los que trabajen, los que hacen todos, el tiempo del comunismo, que hacen la fuerza con ustedes, nada más, siempre vemos esta discusión de ustedes, con un brazo alto y la poca colaboración que nos podemos dar, es apoyar a los que tienen que trabajar. Más y muchas gracias. Gracias. Estamos jugando mucho en el autor, aprovechando de que estamos en la gana, se ha probado distintos elementos en el chasis, en las cartas de Puyol, y bueno, esperemos que nos haya disfrutado el fin de semana, y bueno, esperemos que la gente de San Raffalino nos apoye, y bueno, agradecerle a ustedes que siempre le damos las manos para que se difunda más el automovilismo, y bueno, esperemos que todos los pilotos de San Raffalino nos vaya bien, y vamos a terminar con el freno, lo más adelante posible, como la chica, siempre la parte fundamental es la parte presupuestaria, acorde al presupuesto, es el auto que tenemos, yo creo que demasiado bien estamos, estamos entre los 10, la categoría es que hay más de 30 autos, es muy bueno, estamos octavos en el campeonato, no se ha podido sumar varias carreras, y bueno, yo creo que si no, podríamos estar un poquito más prendidos. Sería lindo tener un buen presupuesto para comprar elementos para estar más adelante, pero bueno, lo que hay, se está haciendo lo mejor posible, y esperemos poder dar un mejor espectáculo en la gente de San Raffalino, que nos va a pagar. Se están comprando elementos de a poco, pero se están comprando para tratar de hacerlo competitivo a la uno, y bueno, yo creo que si se puede, la meta es tratar de hacer un podio en mis carreras, que nos vería muy bien, más que nada anímicamente, para seguir metiendo el automovilismo que está en línea. Vamos a terminar el año y ver qué se puede hacer, está muy complicado para el presupuesto, para todos los pilotos de San Raffalino, creo que soy el único que yo creo que, tanto como el piloto de claseo, Maragán, Sabo, en claseo, Martín Antorí, Martía, todos los pilotos yo creo que están complicados, yo creo que bueno, es para todos en común, pero igual le seguimos haciendo la fuerza, así seguimos representando a la fuerza a la parte. Entonces lo que queremos hacer es invitar a la comunidad de San Rafael para que nos acompañe con un fin de semana distinto, que vaya a disfrutar con la familia, como siempre los invitamos, que lleven el lazadito, que en esta oportunidad se ha previsto la absoluta entrada gratuita para las damas, para los jubilados, para los socios, para los menores, así que un buen motivo para que la familia en general acompañe al automovilismo, y realmente las entradas con un costo muy bajo, la general de 15 pesos y la de Vox es 30, así que creemos que es una linda propuesta para un domingo distinto y como viene el tiempo, creo que vamos a disfrutar de un domingo realmente espectacular, así que esperamos a la familia de San Rafaelina que nos acompañe y acompañe a Roma Automotores en esta propuesta. Gracias. 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 Gracias.